Estoy bien contento, y estoy más contento porque ya los huercos entraban a la escuela, hijos de la chingada. Me tenían hasta la madre ya en la casa, hombre. No, de veras, compadre. Oye, típico, compadre, a última hora está uno surtiendo la lista de los útiles escolares, güey. A última hora, compadre. Ahí está, oye, te la entregaron desde julio, cabrón. Desde julio. Y ya te caía la quincena, y qué pedo, compramos lo de los útiles. Dame la otra, una carnita, unas cervecitas. Oye, cayó en la madre. Vamos a qué? Espérame, pues va a estar el brinco, vamos a ver el brinco mejor. Ahí nos fuimos, nos fuimos. Hasta que se llegó la hora, ya entraron, compadre. El domingo de la noche, queriendo forrar los pinches libros. Hijas de la chingada, te cobran. Si vas con tiempo a las papelerías, compadre, acá con el güero por donde estoy yo, compadre. De repente en oferta, en 12 pesos por libro y la chingada. Pues júntale, cabrón, en vez de irte a las maquinitas para que queden los pinches libros bien forrados. No, ahí están, güey, ahí los mandaron con todos los pinches libros. Que la forrada llena de globos y la chingada, la forrada de la chingada, compadre. Y en vez de mandarle a hacer su tarjetita, compadre, con plumón negro, güey, la vieja. Mi hijo Raúl y la chingada. Así nos tocó a muchos, así nos tocó a muchos. Porque, compadre, uno hacía confianza porque antes, ¿qué te encargaban de útiles escolares? Era el bultonón de los libros que te mandaban del gobierno, ¿va? Y a ti te pedían una libreta de raya, una de cuadrícula para matemáticas, güey. Ah, ¿y cómo se llamaba la madre esa que tenía un chingo de reglas? El juego geométrico. Nunca supe para qué chingados eran tantas pinches madres. Una estaba en pico, la otra hacía bola, así. Y el compás, que nunca lo usé, el pinche compás, güey. Sí, la pinche regla de espada, nomás, güey. Para guardar espaditas. Pero ahora, güey, no mames, pinche lista. Hay un grupo, compadre, de las que iban a entrar a la escuela. Hicieron el grupo y reclamándole al maestro. Ya ni chinga, maestro. Ahí poniéndole. Nos encargó un chingo. Ya hice cuentas. Como siete mil pesos van a ser de útiles escolares. Es que el vato se les fue de baño, güey. Después de las libretas y de todo el pedo, también venía desodorante de carro, almorol, coca grande, güey. Una tapa de 24 y unos chocolates. Y la vieja, oye, ¿por qué chingados pedía eso, maestro? ¿Para qué quiere el aromatizante de carro? Mire, señora, usted que es la que la está haciendo de pedo, es la que se debe callar el hocico. Porque usted se le olvida el pinche huerco y ahí tengo que irse a lo llevar yo, en mi carro. Y la vez pasada se me meó un cabrón aquí en el carro. Pinche pestadera, miedos que traía. Entonces, pues, te aromatizante. Lo del almorol, sí es para que se vean las llantas chingones. Esto sí, no tengo madre. Y lo de la coca, la neta es para mí, pero si un niño se porta bien, le doy un traguito. Le doy un traguito de coca. Como ya no los dejan tomar coca, los pinches huercos de ahora. No, te vas a morir, no tomes coca. De todos nos tomamos coca de amarre toda la vida, ya nomás que ahora, pinches huercos tienen algo raro que ya no pueden tragar lo que tragaba uno. Una bien encabronada. ¿Sabe qué? Lo de la coca se la voy a quitar de la lista porque ya está bien panzón, maestro, ya. Hola, hola, Valero. ¿Quién estará más contentos, compadre, del regreso a clase de los niños? ¿Las maestras, los niños o los papás de los niños, güey? Sí, porque hay escenas bien mamonas, compadre. Por ejemplo, de repente ponen que ya pasó de primaria a secundaria. Subió una foto mi vieja de mi hijo. Qué orgullo el mío que esta ocasión esté iniciando esta nueva etapa de la secundaria, la cual a mía me dejó muchos amigos y muy buenas experiencias y le echó un che rollote, acá había un mamón, güey. Y la foto de mi hijo, sí. Como si no le hubiera dado yo cinco mil bolas al maestro para que lo pasara la chingada, güey. Ya mero lo reprobaba. Ahí se hubiera quedado un sexto, güey. Y la clásica escena, güey, de cuando los llevan por primera vez. Eso está con madre, güey. Porque donde los van dejando y llore y llore la mamá. Ay, adiós, amigo. Adiós, mi amor. ¿Te portas bien? ¿Te veo en el recreo? Ah, porque iban a dejarte hasta el recreo, güey. A mis hijos que ya entraron a la secundaria, mi vieja les da 70 pesos, ya traga ahí lo que es, hombre, en el estanquillo con Don Pepe, a la chingada. Yo, güey, cuando dejé a mi hijo, en vez de que llorara yo, lloró la maestra donde lo vio entrar. Hijo de mí, ahí viene el hijo de tu pinche, padre. Es el que se hace un pinche de madre toda la vida, güey. Los uniformes, compadre, para los que somos los menores de la casa estaba bien cabrón porque los ibas heredando, güey. A mí, imagínate, yo alcancé uniformes del paparazzi, güey. Pinches camisas blancas y amarillas aquí del sobaco y la chingada, güey. Pinches rodillas todas rotas de donde jugaban a las canicas en esa época todavía. Hincados jugando a las canicas y la chingada, compadre. Me acuerdo del primer día de clases en una ocasión, compadre. Entré yo, güey. Yo desde chiquillo tiendo a cagarla, compadre. Desde chiquillo. Ya estaba yo en la primaria, entró el maestro por primera vez, nuevo, y le dijo, niños, mi nombre es Largo. Yo le dije, no se preocupe, maestro, tenemos toda la mañana aquí para ver si es muy largo su nombre. Oye, el primer día castigado por el pinche viejo. El cindi, le decíamos, el cindi. El cindientes, porque antes les valía madre. No, no, no se ponían placas ni nada. Así se la aventaban. Él es el de química, todavía me acuerdo del cindientes, compadre. Para que disfruten, señoras, y para que puedan ir en la mañana sin que los huercos estén chingando o en la tarde según el horario que te haya pasado. ¡Ya volvieron a clase los chamacos! Fuerte el aplauso para todos los niños. No nomás de México, de todos lados que nos estén viendo.